¡Ven que es mi favor! ¡Cubia! ¡Vamos a maestros! ¡Estamos! ¡Excelente! ¡Ven que es el ritmo! ¡Ven que es el ritmo! ¡Y esta noche es el ritmo directamente! ¡Desde el sexto del torneo! ¡Cambio de la música! ¡La música final era! ¡Esta noche comenzaba a un favor! ¡Sorrito Marlí! ¡Cobre que intenta la música de Chucky! ¡Cambio de Guilherme! ¡Ven que es el sabor! ¡Ven que es el ritmo que ya te... ¡Se bailan estos pinche dioses! ¡Eh! ¡Vamos a bailar! ¡Ven que es el ritmo! ¡Oye que ricas tocas! ¡Ven que es el sabor! ¡Cambio de Guilherme! 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 ¡Así se baila! ¡Así se alcanzará! ¡Vivo de Guilherme! ¡Con alcor內! ¡Vamos! ¡ Humanita! ¡Irisa ahí!